Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias. Saludo desde aquí a dos grupos de personas, por un lado a los medios de comunicación que han conectado con esta videoconferencia, esta conferencia de prensa por videoconferencia y saludo también y de forma muy especial a los integrantes del diálogo social que están también en pantalla y que sí me gustaría poder darles un saludo y que ellos pudieran hacer un saludo. Me refiero a Azucena Pérez Álvarez, secretaria de Salud Laboral y Política Social de UGT, a Inmaculada de Pablo Arranz, secretaria de Política Social de Vivienda de Comisiones Obreras, a Pedro García Díez y a David Esteban como responsables de representantes de CECALE, la patronal en Castilla y León. Bueno, mandarles un saludo y si quieren hacer un pequeño saludo. Pedro. Ah, que buenos días. A ver, si nos oye algo. Sí, perfectamente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues, comparecemos en prensa, bueno, pues para poner en manifiesto la resolución de la convocatoria de las ayudas a la rehabilitación 2020. Una resolución que se va a publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León del próximo día 25 jueves en las dos convocatorias que hemos realizado. Una, bueno, una resolución de las convocatorias que yo creo que conviene precisar cuál es el marco de dichas convocatorias. Estamos hablando de las ayudas a la rehabilitación en el marco de la política de vivienda y en el marco del plan de vivienda 2018-2021. Las ayudas a la rehabilitación son unas ayudas que tienen por objeto fomentar la cultura de la rehabilitación en la comunidad, fomentar, por lo tanto, la recuperación, la revitalización del patrimonio urbano inmobiliario de los distintos núcleos urbanos. Bueno, repercute positivamente no solo en una mejoría de las condiciones de la vivienda, sino también en la actividad económica y en la generación de empleo. Así es que cada millón de euros invertido en esta materia de rehabilitación y de regeneración urbanas se crean 56 puestos de trabajo. El marco, por lo tanto, de esta política de vivienda es un marco de colaboración, un marco de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana del antiguo Ministerio de Fomento y también una colaboración en uno de los aspectos del programa, como son las áreas de regeneración y renovación urbanas, con los ayuntamientos y con los propios vecinos y vecinas de Castilla y León. En ese marco se incluye otro marco muy importante y que acabo de saludar, que es el marco del diálogo social. Toda la política de vivienda de la Junta de Castilla y León viene siendo pactada y, por lo tanto, sus parámetros determinados, no solo por ese marco normativo del plan de vivienda, sino también con el diálogo social, con los agentes sociales, la patronal, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Y así es que el acuerdo que estamos ejecutando en esta materia es un acuerdo alcanzado el 15 de febrero del año 2018 para el desarrollo de la política de vivienda, precisamente en ejecución de ese plan 2018-2021 de vivienda. Un diálogo social al que agradezco su colaboración, al que agradezco el trabajo que hemos realizado, con sesiones intensas y con ciertas tensiones en un momento dado, pero en favor de unos acuerdos que han permitido que la política de vivienda en Castilla y León sea una política social, una política que atiende a los que menos tienen y una política comprometida con algo muy importante, que es la lucha contra el cambio climático y, por lo tanto, con los compromisos medioambientales que ha adquirido España, Castilla y León, ante Europa y ante el mundo, en los distintos escenarios de los objetivos de desarrollo sostenible y de los acuerdos de París respecto al cambio climático. Sobre esa base, sobre esa introducción, podemos decir que la política en materia del plan de vivienda 2018-2021, en materia de rehabilitación y regeneración, es una política a la que vamos a llevar 35 millones de euros de inversión. De inversión no la inducida, sino la inversión por ayudas públicas, de la cesta de fondos que ponen en común el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. De esos 34,9 millones exactamente, hay dos partes. Una parte va a las áreas de regeneración y renovación urbana, son 18,35 millones de euros, y otra parte, que son 16,58 millones de euros, van a las convocatorias de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas individuales. En el primer caso, como saben, la regeneración y renovación es la determinación por parte de la Administración de un área que precisa una atención no solo en los edificios, sino también en el equipamiento público, y una vez declarado ese área, se trabaja en colaboración con los ayuntamientos, con los vecinos, a través de unos mecanismos complejos, pero que Castilla y León tiene mucha experiencia, tanta experiencia como que hemos realizado 95 áreas de regeneración urbana, en esta historia desde el año 2015, con una inversión de un total de 309 millones de euros que han beneficiado a 13.693 viviendas y sus correspondientes espacios públicos. Ahora mismo hay en marcha 11 áreas de regeneración y renovación urbana, esos famosos ARUS o ARRUS, según pongamos las dos R o una R sola, y ahora mismo está en juego, por lo tanto, esa actuación, esa obra pública, esa obra con fondos públicos que permite esa creación de empleo, que antes hemos dicho, de 56 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos. En total, ahora mismo tenemos en marcha, repito, 11 áreas de regeneración urbana en Castilla y León, con una inversión de 33.341.000 euros, que beneficiará a 1.293, que están ya en el total, que he dicho antes, de esas 95 áreas de regeneración urbana históricas, están estas 11 también, con esa inversión total de 309 millones y 13.693 viviendas beneficiadas. Esa, por lo tanto, es una de las patas de esa política de rehabilitación y regeneración urbana. La otra es, para la que destinamos en este marco 18-21, 16,58 millones de euros, es la rehabilitación de edificios y viviendas. Se trata ya de proyectos individuales, que una comunidad de propietarios o un propietario individual plantea a la Administración que le apoye, que le ayude a la financiación de un proyecto de rehabilitación del edificio, de su vivienda. Y ahí tenemos que decir que en este plan estatal 2018-2021 introdujimos, se introdujo por el Real Decreto que lo regula, una propuesta de Castilla y León, que es que se incluyera la rehabilitación individual, que no estaba incluido en el plan anterior. Eran edificios de al menos ocho viviendas, lo que condenaba la posibilidad de que esta rehabilitación se llevara al medio rural, se llevara a las viviendas individuales y, fundamentalmente, a nuestro medio rural. Por lo tanto, ahí, en este nuevo plan, se incluye incluso, además, Castilla y León incluye una reserva del 25% de los fondos para las rehabilitaciones en el medio rural, para fomentar la cultura de la rehabilitación y las actuaciones rehabilitadoras en el medio rural. Por lo tanto, 16,58 millones que los distribuimos en dos líneas, porque estas ayudas a la rehabilitación tienen dos líneas diferenciadas. Una es la de eficiencia energética y sostenibilidad, que es una convocatoria distinta, de otra que es la de seguridad, accesibilidad y conservación. La primera, la deficiencia energética y sostenibilidad, ponemos en juego 5,79 millones de euros y la segunda, 10,8 millones de euros. En total, esos 16,58 en el periodo 2018-2021 de ese plan de vivienda estatal y autonómico en Castilla y León. La dotación anual de convocatorias para estas dos líneas, rehabilitación individual, es de en torno a 4,6 millones de euros. Bueno, garantizamos, repito, que una cuarta parte de esos fondos tenga que ir a municipios de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, ámbitos de municipios 3 y 4, de una orden que hemos dictado en el año 2010, donde se clasifican los distintos municipios de Castilla y León. ¿Y cómo ha sido, por lo tanto, cómo va a ser esa resolución de la convocatoria que se va a publicar el jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León? Pues va a ser de la forma siguiente. Son dos convocatorias, las dos líneas distintas que he indicado, eficiencia energética y sostenibilidad, y conservación, seguridad y accesibilidad. En esa convocatoria, ¿quiénes son los beneficiarios? Son comunidades de propietarios, personas físicas propietarias de una vivienda unifamiliar aislada o adosada, siempre y cuando tengan un nivel de ingresos determinado. Concretamente, la unidad de convivencia no puede superar cinco veces el IPREM y, desde luego, el destino de la vivienda tiene que ser domicilio habitual y permanente durante cinco años de la persona. Y también son beneficiarios los propietarios de vivienda en edificios de tipología colectiva para obras de mejora de accesibilidad. Obras de accesibilidad. ¿Qué subvencionamos? Subvencionamos hasta el 40% del coste de la obra. En el plan anterior de vivienda era el 35%. En este plan 2018-2021 hemos subido la ayuda pública al 40% del coste de la obra. No debe superar determinadas cuantías, hay una serie de límites por razones de X parámetros para que pueda haber un reparto razonable de las ayudas y, bueno, pues como nuevas actuaciones subvencionables, tenemos las obras de accesibilidad en el interior de la vivienda, hasta 2.000 euros, la reducción de la concentración de radón también está incluida, instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos en aparcamiento también es una novedad, o la instalación de fachadas y cubiertas vegetales. Son determinadas novedades que hemos incorporado a la convocatoria y que son valoradas a través del análisis técnico de los proyectos que se presentan. El resultado de las dos convocatorias es el siguiente. Para la convocatoria de eficiencia energética y sostenibilidad se han adjudicado fondos por 1.691.455 euros, que va a beneficiar a 458 viviendas de 37 propietarios distintos, propietarios o comunidades de propietarios. Para la convocatoria de conservación, seguridad y accesibilidad se adjudican fondos por importe de 2.820.356 euros, que va a beneficiar a 639 viviendas de en torno a 63 propietarios. En torno no, de 63 propietarios. En total, por lo tanto, la convocatoria se resuelve adjudicando 4.511.811 euros para 1.097 viviendas y para 100 propietarios. Concretamente son 71 comunidades de propietarios y 29 propietarios individuales. Pero esta inversión, este dinero público, no es la inversión total. La inversión total es la inversión inducida. La inversión inducida de esta adjudicación de dinero público de estos 4,5 millones son 14.020.480 euros, porque, repito, las subvenciones del 40% de la actuación rehabilitadora que ha obtenido ayuda. Bueno, en el medio rural, en el medio rural hemos llevado 1.161.859 euros, ese 25%, esa cuarta parte de la convocatoria para el medio rural, que permite que hayan ido a 255 viviendas del medio rural a 36 beneficiarios de 31 localidades de Castilla y León. Por lo tanto, esa reserva de la cuarta parte de los fondos para el medio rural es una reserva efectiva, porque sí que hay proyectos de rehabilitación que lo ha permitido el haber incluido esa rehabilitación individual en el Real Decreto a propuesta de Castilla y León en este nuevo plan que estamos ahora inmersos, que es el 2018 y 2021. Por provincias, haciendo una suma de las dos convocatorias, para no resultar demasiado prolijo y, en todo caso, en la nota de prensa irá con la separación conveniente, tenemos que, bueno, han obtenido subvención. En Ávila, 26 proyectos para 99 viviendas, con un total… No, perdón, esas son las solicitudes. La resolución ganadora es cuatro proyectos de nueve viviendas, 34.337. En Burgos, que es una provincia que siempre ha tenido una especial iniciativa en materia de rehabilitación, han obtenido subvención 38 proyectos que benefician a 645 viviendas, con un total de fondos adjudicados de 2.405.129. En León, 15 proyectos de 37 viviendas, en total, 203.459 euros. En Palencia, han obtenido ayuda cinco proyectos de 34 viviendas, en total, 168.643 euros. Salamanca, cinco proyectos también de 34 viviendas, con un importe de 150.530. En Segovia, otros cinco proyectos de 107 viviendas, en total, 525.645 euros. En Soria, seis proyectos de 33 viviendas, con un importe total subvencionado de 142.422 euros. En Valladolid, 22 proyectos que benefician a 198 viviendas, con fondos adjudicados de 881.647 euros. Y en Zamora, no se presentaron proyectos que cumplían los requisitos para poder ser subvencionados. En total, han sido presentados 706 solicitudes para 8.407 viviendas y han obtenido ayuda 100 solicitudes con 1.097 viviendas seleccionadas o beneficiadas y ese total de 4.511.811 euros. Si hacemos un resumen del total de resultado de estas líneas durante los años que han transcurrido del plan 18-21, que es el año 18, el año 19 y el año 2020, el total de viviendas beneficiadas por estas subvenciones han sido 3.449 de 319 proyectos con un importe total subvencionado de 13.588.808 euros. Por lo tanto, una cuantía importante que se une a esa otra cuantía importante adjudicada a los áreas de reacción urbana y renovación urbana que antes he comentado. Resultado de esta convocatoria ¿qué nos lleva? Nos lleva a pensar que tenemos que trabajar de forma importante para superar los desequilibrios de demanda de ayudas. Vemos que hay un desequilibrio importante de Burgos respecto a cualquier otra provincia de Castellón. Entendemos que la Administración Pública, si bien estas son ayudas que se convocan en concurrencia competitiva y se concurre quien concurre, tienen que cumplirse una serie de requisitos técnicos, los proyectos no valen cualquiera, tienen que estar dentro de los fines y de las puntuaciones que la convocatoria de las bases establecen, sí que tenemos que intervenir. Lo hemos hecho en su momento, hicimos un convenio de rehabilitación, renovación urbana en Burgos en el año 2018, hicimos otro león en el año 2019 y teníamos previsto precisamente en Ávila hacer el siguiente, porque en Ávila registrábamos también una insuficiente demanda de proyectos para obtener ayuda pública y rehabilitación que la COVID-19 ha hecho que haya tenido que ser aplazado y que tenemos previsto poder hacerlo si puede ser a final de este año si las circunstancias y las condiciones lo permiten. Son congresos en los que de forma telemática es muy complejo realizarlos y tienen poca eficacia porque conllevan una parte informativa, una parte formativa y una parte de exposición por parte de técnicos y todo el sector de la rehabilitación pero por otra parte lleva una pequeña feria de los productos, las soluciones técnicas y las empresas que se dedican a este ámbito técnico de la rehabilitación. Por tanto, exige una presencialidad que ahora mismo la situación sanitaria pública no lo permite. Nosotros lo que vamos a elaborar y lo tenemos ya decidido es un nuevo modelo que presentaremos públicamente para el fomento de la rehabilitación individual en aquellas provincias en las que efectivamente notamos una insuficiencia de demanda de proyectos. Y dicho esto, acabo diciendo otra cosa muy importante y es que ¿cuál es el paso siguiente? Teóricamente el paso siguiente en el plan estatal 2018-2021 hemos convocado las ayudas 2018, las ayudas 2019, las ayudas 2020 tanto en rehabilitación tenemos 11 ARRUS en marcha, hemos convocado las ayudas al alquiler de la vivienda, ayudas al alquiler que ya hemos presentado aquí hace unas semanas pero se abre respecto a rehabilitación un espacio muy importante que es los fondos de recuperación y resiliencia se abre por lo tanto una cita muy relevante con esos fondos europeos porque precisamente hay una componente europea, una componente de esos fondos que es la componente número dos que conlleva una especial acción de los fondos europeos en materia de la agenda urbana española en el plan de rehabilitación y regeneración urbana es decir, hay una oportunidad importantísima de llegada de fondos europeos a Castilla y León para fomentar dentro del marco de esa componente dos del plan de recuperación transformación y resiliencia europeos e implementar una agenda urbana española en la que los objetivos son la rehabilitación y la regeneración urbana este plan va a conllevar que el paso siguiente en el año 2021 no es el paso ordinario de una nueva convocatoria como hacíamos otros años tienen que haber cosas nuevas y esas cosas nuevas no las voy a presentar hoy pues no las voy a presentar hoy porque el gobierno de España aún no ha hecho partícipe a las comunidades autónomas de los fondos necesarios las líneas de actuación que precisa la configuración de las convocatorias por parte de la Junta de Castilla y León el gobierno de España está trabajando en ello le hemos surgido en la última reunión que hemos tenido bilateral y también en alguna multilateral que es necesario concretar cómo se va a hacer efectivo el traslado de los fondos europeos a las comunidades autónomas para la política de rehabilitación si sabemos que derivada de esa componente dos el gobierno trabaja en seis reformas y en cinco ámbitos de inversión trabaja en la implementación de la agenda urbana española trabaja en una estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación española trabaja en esa ley de viviendas con no pocas tensiones como son públicas de distintas facciones políticas o partidos políticos dentro del gobierno que es necesario que aclaren cuanto antes para dar vía libre y coordinarlo con nuestra ley de vivienda en la que estamos trabajando pero que precisamos el trabajo del gobierno de España en su ley nacional de vivienda trabaja también en un cuarto lugar en la ley de arquitectura y calidad del entorno construido en quinto lugar en unas oficinas de rehabilitación que bueno pues que son un trasunto de las que ya existen en Castilla y León en cada área de reacción urbana que creamos para esa colaboración estado junta ayuntamientos propietarios y en sexto lugar trabaja también como reformas estructurales en la mejora de la financiación de las actividades y las actuaciones de rehabilitación algo que para la Junta de Castilla y León es muy importante porque uno de los elementos de esa falta de demanda de proyectos es que si lo público la Junta subvenciona el 40% hay que ayudar a financiar a las comunidades de propietarios el 60% restante con instrumentos financieros que sean atractivos para las entidades financieras y que por lo tanto creen productos de apoyo financiero a las comunidades de propietarios para hacer efectivos proyectos de rehabilitación y financiar la parte que no financian las ayudas públicas y para ello habrá que hacer alguna reforma normativa en la ley de propiedad y en otras normas que permitan también a las entidades financieras tener las garantías suficientes para poner en marcha esa financiación eso es lo que le hemos trasladado al gobierno de España y parece ser que está trabajando pero no hay todavía resultados hay que tener en cuenta que por los datos que hasta ahora nos han ofrecido esta política de rehabilitación en sus distintos componentes y esa política de vivienda va a conllevar fondos por importe en España de 5.320 millones de euros que una gran parte de ellos tienen que ser trasladados a las comunidades autónomas porque somos las competentes en materia de vivienda el gobierno de España no tiene competencia en materia de vivienda el gobierno de España ayuda al fomento de la política de vivienda lo ha hecho de forma clásica a través del plan estatal de vivienda al que nos sumamos las comunidades autónomas pero es necesario algo más necesario por lo tanto implementar una nueva forma de trasladar todos estos fondos europeos y que podamos gestionarlos adecuadamente en consecuencia concluyo diciendo la convocatoria de ayudas a la rehabilitación 2020 ha tenido un resultado exitoso en cuanto que toda la subvención toda la cantidad subvencionada se va a adjudicar a distintos proyectos pero registramos dos aspectos en los que tenemos que trabajar que es la disparidad de demanda de proyectos de este tipo en las distintas provincias de la comunidad autónoma algo en lo que tenemos que trabajar con los sectores tenemos que trabajarlo con sindicatos tenemos que trabajarlo con la patronal con el sector de la construcción en Castilla y León y en segundo lugar con otra incertidumbre que es el marco de llegada de los fondos europeos para este ámbito de la rehabilitación y la regeneración de las renovaciones urbanas que se está retrasando y que desde luego sí que pedimos al gobierno de España que agilice los pasos necesarios para poner en marcha cuanto antes los fondos que se transfieren a Castilla y León las líneas de actuación y desde luego las reformas jurídicas necesarias para que la política de vivienda tenga una gran oportunidad en los fondos europeos una oportunidad para la mejora de las condiciones de vida de la gente y desde luego una gran oportunidad para la mejora de la actividad económica del empleo y del compromiso contra el cambio climático y bueno sin más estas son las ideas y el anuncio que queríamos hacerle el jueves en el multinacional de Castilla y León estará la resolución de las dos convocatorias que hoy les hemos adelantado gracias consejero y gracias a todos los que nos están acompañando hoy vamos a iniciar el turno de preguntas con la cadena SER adelante Eva Marín buenos días buenos días consejero buenos días a todos yo quería insistirle un poco en saber cómo se puede abordar esas diferencias se van a hacer planes específicos por provincias para que en todas haya más o menos el mismo grado de solicitudes para este tipo de ayudas y por otra parte se ha habido mucha diferencia entre las solicitudes presentadas y las solicitudes cubiertas o que han salido adelante independientemente de que haya más en unas provincias u otras muchas gracias muchas gracias por la pregunta bueno respecto a la primera pregunta pues estamos configurando un plan de acción un plan de acción que tiene que ir también bueno coordinado con la llegada de los fondos europeos porque en definitiva nos va a condicionar las líneas de actuación a las que vengan asignadas esos fondos para saber dónde tenemos que insistir pero con carácter general y sin poder precisar hasta no tener esos datos está claro que tenemos que actuar en varios ámbitos las convocatorias son en concurrencia competitiva no podemos a nadie obligar a que presente un proyecto de rehabilitación de su edificio a una comunidad de propietarios lo que tenemos es que movilizar a los agentes a los colegios profesionales de amistradores de fincas a los ámbitos profesionales que se mueven alrededor de la rehabilitación no sólo las empresas de construcción sino los profesionales que intervienen arquitectos aparejadores entonces por lo tanto vamos a vamos a movilizar más allá de hacer congresos de rehabilitación que era un modo que ha sido exitoso porque realmente en Burgos fue un éxito total en León fue un éxito total pues tenemos que buscar otros ámbitos que sean adecuados a la situación en la que estamos donde esos congresos no pueden ser inmediatos y no podemos esperar por lo tanto nuestra actuación cuál es movilizar el interés de los colegios profesionales de los profesionales y de los agentes de la construcción para que bueno puedan informar igual conjunto con nosotros a las comunidades de propietarios a los particulares a la ciudadanía y a estos agentes de que es necesario entrar en la vía de la rehabilitación pero sí que es cierto y repito la idea que antes comenté que para ello necesitamos unas reformas normativas necesitamos un sistema de financiación a las comunidades de propietarios a los propietarios de la parte no subvencionada por las administraciones es decir pueden tener mucha voluntad pueden tener mucha concienciación los propietarios de la comunidad de vecinos pero si no tienen dinero suficiente para abordar un proyecto de rehabilitación el 60% que no paga la administración pública hay que dar una salida a esa situación y por lo tanto en el sentido pedimos que esas reformas sean efectivas y que cuanto antes el gobierno de España concrete aclare el ámbito de actuación la configuración normativa y de fondos de la rehabilitación que la esperamos de una forma con mucha intensidad en Castileo somos una comunidad especialmente adelantada en materia de rehabilitación no solo normativamente ya desde el año 2014 nos dimos una ley específica de rehabilitación en el año 2016 publicamos una estrategia de rehabilitación y llevamos y llevamos una experiencia de 95 áreas de renovación y regeneración urbana y muchas convocatorias de rehabilitación individual por lo tanto somos una comunidad importante en materia de rehabilitación y le plantearemos al gobierno de España bueno pues cuál es nuestra opinión al respecto de cómo tiene que configurarse con todo eso trataremos de fomentar que en las provincias menos rehabilitadoras anide la cultura de la rehabilitación y se incremente las demandas pero sobre la base de esa limitación que supone que es un ámbito de libertad donde el que quiere presentar el proyecto de rehabilitación lo presenta y quien no me preguntaba también cuál es la relación entre proyectos presentados y proyectos seleccionados hay dos límites que son uno los fondos atribuidos que son cuatro millones y medio y el segundo las características técnicas de los proyectos no vale cualquier tipo de rehabilitación una compañía de proyectos no, no yo quiero adecentar y pintar dejar muy bonita la fachada y arreglar el portal pues probablemente no es suficiente no cumple con los requisitos que tienen unos objetivos no es solo ayudar a adecentar unas viviendas es ayudar a conservarlas adecuadamente a darles seguridad a darles accesibilidad conforme a los parámetros técnicos que nosotros queremos que son los adecuados y a proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad por lo tanto no vale cualquier proyecto sí, se han presentado proyectos que no han sido seleccionados lo he dicho antes me confundía al principio hablaba de los proyectos presentados y no de los dados tenemos por ejemplo Coginoburgos 155 proyectos han sido seleccionados 38 por lo tanto sí que hay un primer un primer límite que es el dinero y un segundo límite que es el carácter técnico hay que tener en cuenta que en esta política no pretendemos llegar a financiar todos los proyectos es una política de fomento lo que pretendemos es fomentar la cultura de la rehabilitación y por lo tanto que produzca un efecto de un efecto de imitación y cuando en un barrio se actúa en un ARRU o se actúa en un proyecto de rehabilitación produce un efecto de imitación en los edificios vecinos en las comunidades vecinas y no van a poner en marcha sus propios proyectos por lo tanto no pretendemos porque no habría dinero público seguramente para poder llegar a todos los planteamientos no ahora porque ahora con la limitación de la financiación pública al 40% no hay demasiados proyectos pero si se arregla la financiación de la otra parte sí que habría muchos más pretendemos fomentar pretendemos por tanto impulsar esta política y que bueno ese efecto de imitación se traslade a otros proyectos al margen de las ayudas públicas desde Castilla y León Televisión sigue esta rueda de prensa Rubén Hernández Rubén cuando quieras Hola que tal buenos días yo quería preguntar si hay realmente conocimiento de que existen este tipo de ayudas lo digo sobre todo fijándome en un dato que solo 29 propietarios individuales van a recibir las ayudas no sé si son muy pocos teniendo en cuenta una comunidad como Castilla y León y luego quería preguntarle también de otro tema y es un poco si nos puede valorar como miembro del gobierno lo que ocurrió ayer las cortes si cree que a partir de ahora esta moción de censura comienza una nueva etapa si de alguna manera va a cambiar algo en el gobierno de coalición al que usted pertenece muchas gracias bueno respecto a la primera pregunta son 29 propietarios únicos y 71 comunidades de propietarios que multiplicado por los propietarios pues hay muchas personas que han adoptado los acuerdos en las juntas de propietarios para decir sí al proyecto de rehabilitación sí a la petición de ayudas públicas por lo tanto sí hay un cierto conocimiento ¿quién traslada ese conocimiento? pues lo trasladamos por ejemplo con lo que estamos haciendo hoy con lo que estáis haciendo vosotros los medios de comunicación que sois una parte importantísima de las políticas públicas trasladáis las iniciativas y trasladáis al conocimiento de la ciudadanía los ámbitos de actuación de la administración por lo tanto tenemos que seguir en esa dinámica pero tenemos que mejorarla y enlazo con lo que dije antes para anidar más cultura y más impulso a la rehabilitación en las provincias donde menos tienen tenemos que hacer algo especial no vale solo lo que estamos haciendo por lo tanto sí que en eso tenemos una asignatura pendiente y es bueno una asignatura pendiente a la vista de los resultados que es preparar una estrategia de comunicación de información de formación e impulso de rehabilitación en las distintas provincias contando desde luego con el diálogo social con el marco imprescindible el diálogo social y contando en consecuencia también con los agentes con los profesionales de la rehabilitación ahí tendremos que estar la valoración de ayer bueno pues yo creo que hoy tenemos lo mismo que teníamos antes de ayer que es un gobierno fuerte un gobierno cohesionado un gobierno que está preocupado por esto que estamos hablando preocupado por la mejora de la calidad de vida de la gente en Castilla y León de nuestros ciudadanos de nuestras ciudadanas por lo tanto bueno quien tiene que explicar por qué se presenta una moción de censura en un momento delicado como el que estamos desde el punto de vista económico desde el punto de vista sanitario sin los apoyos necesarios introduciendo una sensación de inestabilidad que mucha gente no llega a entender pues será quien ha planteado esa iniciativa nosotros ayer antes de ayer y hace una semana éramos un gobierno que gobernamos buscando la modernización de Castilla y León buscando la actividad económica el empleo luchando contra la pandemia para evitar que nuestras ciudadanas nuestros ciudadanos sufran las consecuencias a veces tan dramáticas de muerte que conlleva y ahí hemos estado estamos y estaremos damos la palabra ya a Jorge Alonso de la agencia ICAL cuando quieras Jorge adelante buenos días hola buenos días a todos quería plantearle al consejero si nos podía dar un poco más de información en lo que se ha referido a las demandas al gobierno de España sobre concrecciones si nos podía explicar si se trata de la distribución de fondos o si es algo más amplio referido a lo que podría ser bueno pues establecer las distintas áreas de actuación con los fondos europeos y en relación a la pregunta del compañero sobre la moción de censura quería preguntarle si a partir de ahora bueno pues la búsqueda de un tercer apoyo en las Cortes cree que puede complicar bueno por la aprobación de algunas iniciativas y con qué socios podría sentirse más cómodo en su caso gracias bueno de respecto al primer punto nosotros lógicamente al gobierno de España le planteamos no sólo cómo se hace esa distribución de fondos sino la gobernanza de esos fondos nos preocupa por lo tanto los dos aspectos qué fondos llegan a Castilla y León y la gobernanza de esos fondos y en ese sentido conectando con lo que dijimos antes hombre pues es un buen papel el que puede hacer la oposición del Partido Socialista tratando de bueno pues de ayudar a que el gobierno de España no trate mal a Castilla y León como está tratando mal a Castilla y León la distribución de los fondos lo hemos visto en los fondos Real You lo hemos visto en otros fondos y por tanto ahí hay una buena labor que se puede hacer no sólo presentar mociones de censura sin apoyo sino también trabajar para Castilla y León en ese sentido nosotros entendemos que hasta ahora la distribución de fondos no ha sido adecuada y por tanto lucharemos porque los parámetros de Castilla y León sus características fundamentales su dispersión su envejecimiento su orografía su gran extensión que suponen un elemento diferencial respecto a otras autonomías muy importantes en los costes de los servicios públicos y en los costes de las actuaciones que las administraciones hacemos para garantizar la igualdad de derechos en los accesos a esos servicios públicos de nuestros ciudadanos bueno pues eso tiene que ser tenido en cuenta entendemos que no ha sido tenido en cuenta suficientemente ni en los fondos Readiu ni en algunos de los fondos que se han repartido por parte del Ministerio de Transición Ecológica fundamentalmente en el ámbito de residuos y en consecuencia seguiremos insistiendo en las conferencias sectoriales y en las conferencias y contactos bilaterales que necesitamos que a Castilla y León se le trate con justicia en el reparto de los fondos europeos es una gran oportunidad para España hay muchos fondos y por tanto la equidad y la justicia tiene que ser un elemento fundamental que hasta ahora con Castilla y León no se ha producido respecto a la segunda pregunta hombre yo creo que si ha demostrado algo este gobierno que es un gobierno de consenso un gobierno donde se llega a acuerdos es que hemos llegado a acuerdos con todas con todas las partidas políticos en ese pacto de recuperación y reconstrucción derivado de la de la pandemia que ayer pues se dinamitó por el partido principal de la oposición o el partido socialista por lo tanto no nos preocupa exactamente porque en definitiva es el trabajo parlamentario es la democracia llegar a acuerdos y en consecuencia pues llegaremos a esos acuerdos porque en definitiva lo que se trata es de plantear iniciativas sensatas razonables lógicas buenas para Castilla y León donde es fácil verse salvo que se tenga un no por no que es lo que se ha encontrado en muchos aspectos en el trabajo hasta ahora con el partido principal de la oposición en la agencia tenemos esta mañana Juan Carlos Pablo cuando quieras Juan Carlos buenos días a todos primero me interesaría por si la junta está satisfecha con la repercusión que han tenido las ayudas en el medio rural y otra cuestión tengo entendido que también hay ayudas para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos como ha sido la demanda muchas gracias bueno respecto a la primera pregunta satisfechos no porque el medio rural necesita mucho y por tanto todo es poco para el medio rural pero sí que desde luego estamos muy satisfechos en que esa reserva que no significa que no pueda haber más proyectos para el medio rural eso es lo mínimo que tiene que haber para el medio rural es una reserva mínima se ha cumplido y por lo tanto se han adjudicado todos los fondos a la reserva para el medio rural para las poblaciones rehabilitaciones en poblaciones de menos de 20.000 habitantes pero sí que tenemos que seguir pensando y sobre todo en el marco de los nuevos fondos de recuperación reconstrucción y resiliencia cuando vengan configurar alternativas y parámetros de beneficio de discriminación positiva a favor del medio rural a favor de los jóvenes y por lo tanto impulsar esas políticas que vayan en la lucha contra la despoblación y por lo tanto para la repoblación de nuestro medio rural de nuestros pueblos imprescindibles por lo tanto satisfacción en cuanto que se han se ha llenado la cuarta parte de fondos para proyectos de medio rural pero necesidad de impulsar en la medida en que podamos mucho más el apoyo al medio rural en este ámbito y respecto a me preguntaba otra cosa que no recuerdo era sobre las ayudas para la recarga para los puntos de recarga no son ayudas que están en esta convocatoria son ayudas que hace la consejería de economía y hacienda concretamente el eren y que no tienen no están en esta convocatoria exactamente no es un elemento de los proyectos de rehabilitación porque estamos hablando de la rehabilitación de edificios de viviendas por lo tanto nuestras ayudas no van orientadas en ese sentido sí que hay ayudas por parte de la junta de castellón sí que hay convocatorias por parte de la junta de castellón en todo aquello que suponga la transición energética hacia una descarbonización y hacia una limitación en el uso de los combustibles fósiles que caminamos hacia esa Europa neutra en consumo en los próximos años turno ya para Joaquín Cazaña de la agencia Europa Press Joaquín buenos días buenos días sí consejero yo quería preguntarle si todas estas peticiones que hace el gobierno y lo que ha apuntado de las reformas que hacen falta y la adaptación del marco jurídico o legal que puedan tener las ayudas podría retrasar próximas convocatorias del plan de vivienda desde luego las convocatorias de ayudas al alquiler no porque ya está en las áreas de regeneración urbana no porque estamos trabajando en las 11 que ahora mismo están en marcha y son muy importantes pero en la política de rehabilitación individual sí que estamos condicionados al paso que dé el ministerio por eso le urgimos al ministerio que no podemos esperar mucho más que es necesario definir la participación de las comunidades autónomas en los fondos de reconstrucción y resiliencia que va a pasar con ese supuesto plan de rehabilitación específico nacional en el que se harían efectivas partes de la adjudicación de fondos europeos y por lo tanto la respuesta es que sí que claro que esta incertidumbre y todavía no decisión definitiva por parte del gobierno de España sí va a retrasar en principio la convocatoria de esas ayudas porque consideramos que tenemos que hacerla con todas las armas posibles y con toda la potencia posible de los fondos que se adjudiquen a Castilla y León en materia de rehabilitación tenemos una preasignación de fondos en los presupuestos generales del Estado de 79 millones que en principio nos parecen absolutamente insuficientes creemos que bueno tendrá que ser muchos más la preasignación de fondos que se ha hecho en los presupuestos generales del Estado no consume ahí la llegada de fondos europeos pero lo que sí que pedimos es que cuanto antes lleguen los que tienen que llegar repito con justicia y con equidad y tratando con dignidad a Castilla desde Soria Noticias nos sigue esta mañana Sergio García hola Sergio hola muy buenas yo quería aprovechar ya que tenemos la oportunidad de preguntar al consejero que agradecemos los medios de provincia y ahora que vamos a tener otros dos años de este gobierno por la situación de uno de los proyectos más importantes de la provincia de Soria que tiene que ver con el PEMA y la pregunta iba en tres líneas la primera si había alguna novedad en cuanto a las empresas que se van a instalar en el mismo sobre la intención de la Junta de acabar las cúpulas se ha hablado estas semanas aquí en Soria de plazo no sé si me puede confirmar algo y por último la diputación de Soria ha solicitado a la Junta que se implique de forma activa en el consorcio para gestionar el aeroparque tecnológico industrial que se está montando en Soria no sé si la Junta tiene una respuesta lo está estudiando o cómo está ese tema muchas gracias muchas gracias a ti y saludos para Soria donde estuve no hace mucho en el puerto de Santa Inés a ver respecto a la primera pregunta el PEMA fue una lucha de determinado ámbito ecologista radical que nos tuvo en jaque judicialmente durante varios años en la puesta en marcha de este parque empresarial del medio ambiente y eso ha supuesto sin duda ninguna pérdida de oportunidades había empresas que estaban intentando poder implantarse en el parque empresarial que han tenido que marchar y alguna hemos conservado pero sin duda ninguna el daño económico a las expectativas económicas de actividad económica que supuso ese procedimiento judicial al que finalmente puso fin el Tribunal Supremo diciendo la Junta de Castilla y de León ha hecho bien las cosas en el parque empresarial del medio ambiente ha hecho daño eso no quiere decir que nosotros estamos lógicamente actuaciones efectivas ¿cuáles son las estaciones efectivas? estamos trabajando y se está construyendo la modificación de la estación eléctrica que va a generar potencia suficiente para que cualquier industria pueda instalarse en el parque y que no sea por falta de potencia eléctrica que se pueda instalar porque no solo es lo formal sino también lo material por lo tanto es una actuación muy importante de una obra que hemos licitado y que está ahora en ejecución nosotros hemos previsto en presupuestos generales de la comunidad la actuación vamos a estamos ultimando el proyecto de finalización de una de las cúpulas para bueno pues albergar ahí ya determinadas iniciativas que tienen que formalizarse y que tienen que hacerse efectivas pero algunas ya están comprometidas como es carburos metálicos y que por lo tanto van a dar bueno van a llenar el parque empresarial y el medio ambiente y desde luego las cúpulas vamos a ir trabajando para su conclusión estamos con la diputación lógicamente la diputación de Soria es una diputación muy activa una diputación muy comprometida igual que comprometida está la Junta Castellana a través de ese plan Soria al que van recursos especiales y donde hemos previsto la participación pública en ese aeroparque en ese importante instalación de estacionamiento de aeronaves y de otra serie de servicios alrededor del aeroparque nosotros estaremos donde tengamos que estar para el bien de Soria y si para la gestión adecuada de esa infraestructura y de esos servicios la Junta tiene que tener presencia tendrá presencia Soria tendrá todo lo que necesite de la Junta de Castellón porque estamos por su desarrollo estamos por lo tanto porque sea una tierra de enormes oportunidades y respecto al parque empresarial del medio ambiente ya hemos sufrido varios años de interrupción de esas oportunidades y ahora luego tienen que despegar desde otra provincia la de Salamanca pregunta hoy Martín Díaz de La Gaceta cuando quieras Martín Hola buenos días consejero yo le quería hacer primero una pregunta sobre el tema de las ayudas a la rehabilitación era para saber si al gobierno de España le han pedido que se pueda aumentar ese 40% que se subvenciona de los proyectos de obra sobre todo teniendo en cuenta la situación de crisis económica que se está viviendo y que seguramente afecte a muchos vecinos y a muchas comunidades de vecinos y la otra cuestión es ahora para saber si había habido alguna novedad respecto al tema del logo teniendo en cuenta que mañana por supuesto aquí en Salamanca hay una protesta de las organizaciones agrarias bien respecto al al primer aspecto estamos a la espera de ver cómo cómo se materializa la nueva estructura jurídica de apoyo a la rehabilitación por parte del gobierno de España en la que nosotros lógicamente estaremos a la mayor ayuda posible pero hay que tener en cuenta que la política de rehabilitación es una política de fomento no podemos las administraciones públicas ser las que paguemos la rehabilitación tenemos que fomentar apoyar pero nuestros esfuerzos van en la vía de que el dinero tiene que ir en su mayor parte posible a las necesidades más inmediatas como es la ayuda al alquiler que seguimos por quinto año consecutivo dando ayudas al 100% de las personas que la solicitan que cumplimentan y que justifican los requisitos y desde luego ahí es donde tenemos que estar ahí sí que hay que ir al 100% de apoyo a las personas que solicitan esa ayuda en esa especie de ayuda universal de hecho que obra en Castellín pero repito trataremos de llegar al máximo de ayuda pública posible en el marco de cómo se configure la traslación de los fondos europeos esa gobernanza de la traslación de los fondos europeos iremos al máximo posible pero insistiendo en que se trata de una política de fomento una política de impulso de la cultura de la rehabilitación y no una política que tiene que soportarse exclusivamente en fondos en fondos fondos públicos respecto al tema del lobo bueno igual que hice antes un llamamiento al partido socialista a trabajar por Castilla y León bueno ayudando a que el gobierno trate bien a Castilla y León que hasta ahora no ha sido así en la distribución de fondos europeos aquí también puede ayudar es decir ayudar tratando de evitar que el ministerio de transición ecológica haga lo que anunció hacer y que bueno de momento hemos logrado que no haga de la catalogación de lobo en el listado de especies de especial protección que sería francamente muy dañina para los intereses económicos sociales de Castilla y León para los intereses de su ganadería y no sólo de la ganadería sino de la vida del medio rural y por tanto de la lucha contra la despoblación en ese sentido ¿cómo estamos? bueno ya saben que se celebró un encuentro de diez comunidades autónomas con las tres organizaciones profesionales agrarias las más importantes que son Asaja UPA y COAG a nivel nacional tenemos una coordinación con las organizaciones agrarias profesionales en Castilla y León tanto Asaja como UPA COAG que están aliadas como UCCL la unión de campesinos de Castilla y León y seguimos trabajando por evitar que esa bueno esa catalogación se haga como se ha pretendido hacer como se pretendía hacer con una decisión que decían que estaba ya tomada que es sin escuchar sin valorar el trabajo realizado y sin hacer lo que tenemos que hacer que es trabajar en el marco de la estrategia nacional de gestión y conservación del lobo que está vigente aprobada en el 2004 pero aprobada de consenso del gobierno con las comunidades autónomas eso es lo que ha faltado eso es lo que pretendemos y para ello el paso siguiente ¿cuál es? esperamos del gobierno de España esperamos del Ministerio de Transición Ecológica que nos convoque a la conferencia sectorial de medio ambiente que hemos pedido cuatro comunidades según el reglamento de la conferencia social a partir de tres comunidades pueden pedir una sesión extraordinaria de esa conferencia hemos pedido Galicia Asturias Cantabria y Castellón una conferencia específica extraordinaria sobre esta materia no nos han convocado no se ha señalado le hemos preguntado al Ministerio que estamos pendientes de que nos convoque y ese va a ser el paso siguiente esa convocatoria en la que las comunidades autónomas y el gobierno de España tendrán que llegar a si es adecuado no hacer lo que pretendían hacer en diez comunidades entienden que no diez de diecinueve entendemos que no se puede obrar contra la decisión de diecinueve comunidades autónomas entre ellas las que tenemos el cien por cien de la población de lobos en España eso es lo que esperamos sensatez recuperación del diálogo y desde luego lo hacemos no desde la acritud lo hacemos desde la petición de colaboración suplicamos que nos podamos sentar a una mesa a hablar que queremos colaborar que somos los gestores de las especies silvestres y por tanto tenemos una gran experiencia tenemos mucho que aportar por tanto bienvenido el gobierno de España al lobo pero que no venga a perjudicar el trabajo que hemos hecho durante tantas decenas de años las comunidades autónomas que gestionamos el lobo consejero nos quedan ya solo dos intervenciones la primera de ellas nos lleva a la opinión de Zamora Manuel Herrera buenos días hola buenos días consejero yo quería preguntarle por el tema de la provincia de Zamora que llama la atención que no haya ninguna concesión de ayudas no sé si es por motivo de que no se hayan presentado suficientes o de que la gente no haya presentado o no tenga los requisitos para llegar a esas ayudas tengo que decir dos cosas uno ha sido esta convocatoria porque Zamora si ha tenido en las convocatorias 18, 19, 20 si ha tenido una adjudicación de ayudas para 12 proyectos no este año sino años anteriores con un total de 63 viviendas beneficiadas pero es poco ¿qué ha pasado este año? este año hay que tener en cuenta una cosa hemos estado en un año de pandemia un año en que las necesidades de las personas han ido en otras vías han sido unas necesidades en las que quizá hubo poco tiempo de reflexionar y pararse a pensar bueno a celebrar una junta de propietarios que ni se celebran físicamente tienen que hacerse dificultosamente por videoconferencia por escrito y tomar una decisión de llevar pues fondos a estos proyectos de rehabilitación aunque la administración ayude de forma importante con un 40% con lo cual sí que hay que registrar que ese aspecto ha podido ser un elemento que no ha favorecido pero a pesar de ello en otras provincias no ha impedido que se planten esos proyectos por lo tanto sí que hay un problema de falta de demanda suficiente en la provincia de Zamora pero es que no solo es la provincia de Zamora es que también ocurre en provincias como la propia León una provincia que no es pequeña que es grande y que tiene pues un desequilibrio enorme respecto a Burgos y son provincias que pueden ser equiparables desde el punto de vista de los parámetros de población y vivienda y sin embargo ya ven también hay un desequilibrio muy relevante por lo tanto tenemos que trabajar porque al margen de que esto sea voluntario y que se presenten aquellos que quieran presentarse tenemos que tratar de garantizar que todo el mundo sabe que se pueden presentar y desde luego que los sobre todo los colegios profesionales y el sector de la construcción estén por la rehabilitación en consecuencia bueno tenemos que estamos ya trabajando a raíz de la resolución de las ayudas pues bueno lógicamente nos conlleva a plantear qué es lo que hay que hacer para fomentar estas políticas y vamos a elaborar un programa de actuación en estas provincias y por lo tanto estaremos en Zamora iremos a Zamora a bueno tratar de que los sectores profesionales y los agentes de la construcción tengan en cuenta la importante posibilidad que tienen de contribuir a la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos de Zamora estos proyectos de rehabilitación pero insisto y vuelvo a lo mismo necesitamos también que el gobierno trabaje las reformas necesarias para solucionar la parte de financiación que no es financiación pública porque eso sí que es algo muy importante que impide el relanzamiento de estas actuaciones pues cerramos el turno de preguntas de hoy en la provincia de León con Elizabeth Alba de Ileón adelante buenos días buenos días consejero ya que soy la última agradecer las cuestiones en materia de fomento de mis compañeros y yo tenía una pregunta en materia medioambiental y es en relación al incendio al primer incendio del año y de la campaña en la provincia de León y en la comunidad fue el sábado en Porcarizas en una reserva de la biosfera y prácticamente en el mismo sitio en el que hace 10 años se quemaron más de 300 hectáreas entre Porcarizas y Campo del Agua y se juzgó y absorbió a un trabajador de la junta a un celador de medioambiente de la reserva quería saber qué superficie se quemó el sábado si consideran que se trató de un incendio accidental o intencionado si se ha abierto algún tipo de investigación en caso de que consideren que ha sido o podría haber sido un incendio intencionado si hay algún sospechoso y si podría estar dentro de casa o fuera gracias muchas gracias ahí León y saludos a León bueno es efectivamente ser uno de los primeros incendios en un año que está de momento siendo benigno porque ya saben que marzo y abril son años que aunque no lo parezca es cuando más incendios se producen en número aunque son incendios más lentos y que bueno se apagan quedan en conatos pues el 70% pero repito es los meses en que más es pronto para dar esos datos que proporcionaremos ahí León sobre todo el tema de la superficie es pronto porque primero todos los incendios se investigan todos los incendios que se producen en Castilla y León se investigan sus causas se investigan por quién por los agentes medioambientales y por el personal público de Castilla y León y desde luego también cuando haya un indicio de intervención humana ilícita por imprudencia o por intención interviene también lógicamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con nuestro personal público de la Junta de Castilla y los agentes medioambientales para llevar al juez el atestado correspondiente es pronto para dar datos de la intencionalidad o no del origen del incendio y es pronto también para determinar su extensión porque están ahora en las labores de perimetración pero desde luego proporcionaremos en el día de hoy hay León esos datos en la medida en que los podamos tener o en los datos provisionales que podamos tener lo que sí que hay que decir es que desgraciadamente una parte importantísima de los incendios vienen de la mano del hombre ya saben que el porcentaje es abrumador solo el 7% de los incendios más o menos tienen unas causas naturales el otro 93% es el hombre el que está detrás bien de forma imprudente bien de forma intencional con una especial incidencia de la intencionalidad y de la intervención del hombre en la parte oeste de la comunidad las provincias de León de Zamora de Salamanca también de una parte de Ávila y en consecuencia lo que hacemos es el llamamiento que siempre hacemos el llamamiento a la sensatez a la prudencia el llamamiento a la colaboración con los agentes medioambientales con las fuerzas de seguridad y desde luego que piensen que el patrimonio natural es de todos y por lo tanto aquel que quema un espacio natural que quema un monte nos quema algo a todos nos quema oportunidades de vida nos quema nuestra biodiversidad y desde luego pone en peligro también nuestras vidas porque un incidencio se sabe cómo empieza pero no se sabe cómo termina a pesar de que el aparato de lucha con detenciones forestales en Castellón ha sido tan potente y tan eficaz que no ha habido desgracias personales no quiero decir que las pueda haber en cualquier momento dependiendo de las circunstancias que pueden concurrir en un momento dado por lo tanto mucha cautela mucha prudencia mucha colaboración y mucha sensatez gracias a todos hemos llegado al final muchas gracias gracias